A donde vaya todo conoce mi fresco En mi ciudad todos me apodan fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Te quiero grande pero tomatelo fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Te quiero grande pero vaya el fresco Fresco, 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 fresco Tranquilo, que solo yo hago ruido Pa' mi nivel te faltan disquíos